Como perteneciente a la comunidad indígena Camenzá del departamento del Putumayo y desplazado por la violencia que vive su departamento, llega a la ciudad de Pasto, pero viene liderando proyectos y gestionando iniciativas de generación de empleo con población víctima, población en extrema pobreza y jóvenes en rehabilitación. En este momento venimos desarrollando un proceso con diferentes jóvenes y sobre todo con familias más vulnerables como población víctima, población en extrema pobreza, con jóvenes y también con jóvenes en recuperación en procesos de adicción. Lo que estamos desarrollando es un proyecto donde se trata de generar un empleo para que los chicos puedan estudiar, pero también ellos pueden aprender a desarrollar cualquier actividad artesanal fortaleciendo el tema de la identidad cultural. También estamos desarrollando procesos de actividades en el campo. Hoy en día nosotros solo dependemos de la venta, de la artesanía. Digamos, estamos alrededor de unas 16 personas, entre jóvenes, niños y solicitamos al gobierno nacional, al gobierno local y a personas de buen corazón para que nos apoyen, para que estos proyectos, tanto del campo como de estos jóvenes, puedan seguir adelante. Esta es una situación difícil y también no podemos quedarnos en el campo sin producir alimentos porque este es nuestro sustento diario. Julián Andrés Ordóñez, perteneciente a la comunidad Inga del Putumayo, trabaja también en el campo, en el corregimiento de Jamundino, con el proyecto del maestro Carlos Alberto Mutumbajoy. En este momento estamos trabajando en el corregimiento de Jamundino, finca Santa Elena. Es un proyecto que comenzó con el maestro Mutumbajoy, donde la idea fue comenzar a trabajar el campo. Somos personas que venimos de desplazamiento, conflicto armado, tenemos problemas de drogadicción y en este momento estamos rehabilitándonos de cierta manera aquí en el campo, sembrando semillas de esperanza, puedo decir. A través de las artesanías, el maestro Carlos Alberto nos comenta sobre el objetivo de generar empleo a través del arte y el campo. Bueno, agradecerle primero que todo al maestro y pedirle, por favor, colaboración de todo el gobierno, el apoyo. Necesitamos trabajar, somos personas que no tenemos recursos y necesitamos recursos para poder seguir, continuar este hermoso proyecto. Somos jóvenes, ¿no?, que buscamos una mejor oportunidad desde el campo en esta ciudad de Pasto, pero viendo la situación, pues nuestros sueños se ven algo truncados, los nuestros y de muchos amigos más. Esto es nuestro sustento, nuestro diario vivir. Buscamos personas de buen corazón que le aporten a nuestro proyecto de seguir cultivando, de seguir aportando con un granito de arena en esta situación tan difícil que tiene el mundo.